Mientras el Vaticano permanece sin tomar medidas sobre el sisma que sacude a la iglesia católica, los obispos alemanes han comenzado ya a implementar las decisiones sismáticas aprobadas por su camino sinodal. Las dioses en Alemania están ya trabajando para bendecir a parejas no casadas, como concubinatos, divorciados vueltos a casar y parejas de igual sexo. Están implementando la predicación de los laicos en las misas y que practiquen bautismos y casamientos, y están pidiendo al Papa que elimine la obligación del celibato sacerdotal, que las mujeres sean admitidas en el ministerio y que sean admitidos candidatos no heterosexuales en los seminarios. Aquí hablaremos sobre la implementación que los alemanes están haciendo de las resoluciones del camino sinodal, sobre la respuesta dada hasta ahora por el Vaticano y sobre el mensaje de Jesús a María Valtorta previendo esto. Al inicio te queremos recordar que te suscribas a este canal y a la newsletter de Foro de la Virgen María. Le des un me gusta a este vídeo y lo compartas con tus amigos. Y en pantallas verás las formas de colaborar con nuestra misión a través de Patreon porque necesitamos tu ayuda para continuar. Todos los links están en la descripción del vídeo. Ahora, el escándalo de los abusos sirvió como excusa para llegar a una autosecularización integral que sufre la iglesia en Alemania y dejar de lado las creencias centrales de la fe para enfrentarse menos con el mundo. Pero lo más trágico es que los sismáticos alemanes han afirmado que su plan es influir en la iglesia universal para que adopte estas decisiones también. El camino sinodal ha funcionado como una especie de sovietización porque repetidamente Irme Seterkarp, presidenta del Comité Central de los Católicos Alemanes y el obispo George Batsing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, han dejado claro que en la iglesia que prevén no habrá lugar para los disidentes. Y se vio en las sesiones del camino sinodal que los que no estaban de acuerdo éramos objeto de burlas, presiones, tildados de psicópatas, acusados de extremistas de derecha. Y también privaron a la minoría del derecho al voto secreto, aunque esto era contrario a los estatutos. Y las resoluciones ya las están implementando, porque el obispo Franz Joseph Bode, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Alemana, emitió un comunicado a todas las parejas de su diócesis que no pueden o no quieren casarse por la iglesia, pero que quieren que su relación sea bendecida, a que se pongan en contacto con la diócesis para implementarlo. Y confirmó que algunas parroquias de su diócesis ya habían comenzado a ofrecer las ceremonias de bendición correspondientes. En algunas diócesis, como Aquigrano o Berlín, por ejemplo, las uniones no casadas por iglesia ya están siendo bendecidas, a pesar de la prohibición explícita de Roma, y se están organizando iniciativas donde hombres y mujeres predican la santa misa bajo su propia autoridad. El obispo Stefan Ackerman, de Trier, enfatizó que esto, en realidad, es sólo el comienzo del comienzo, y que el comité sinodal ahora seguirá trabajando en los textos que no han sido adoptados, entre los cuales, recordemos, está que los laicos oigan confesiones. En marzo del 2021, la Congregación para la Doctrina de la Fe declaró específicamente que la iglesia no podía permitir bendiciones de parejas del mismo sexo, porque no tenía la autoridad para hacerlo. El obispo Batzing respondió en la televisión alemana que los obispos alemanes implementarán estas bendiciones, independientemente de las directivas del Vaticano. Y en mayo de 2021 y mayo de 2022, hubo jornadas en todas las iglesias alemanas en que los sacerdotes lo hicieron. Los directivos del camino sinodal alemán han dicho una y otra vez que han sido alentados por varias declaraciones de Francisco. Pero preguntado el obispo Batzing, ¿estás seguro de que el Papa estará de acuerdo con esto? Él simplemente respondió, lo implementaremos aquí. Y agregó, hemos escuchado hoy de la iglesia belga que esto ya se ha implementado allí, y que incluso se ha acordado con Roma. Y efectivamente, los obispos flamencos de Bélgica han elaborado una bendición para bendecir estas parejas irregulares que ha sido discutida con el Vaticano, pero no está claro si la cúpula de la iglesia ha dado su aprobación o no. Mientras, un grupo de obispos de Francia ha dado su apoyo público al camino sinodal alemán. Pero, por el contrario, cinco obispos alemanes no participaron del camino sinodal, y están en contra. Y otros dos que participaron votaron todo en contra. Mientras que se han expresado contrarios varios cardenales individuales, como el cardenal alemán Gerhard Müller, ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que dijo, debe haber un juicio y deben ser sentenciados y destituidos de su cargo si no están aceptando la doctrina católica. Y agregó, Es muy triste que una mayoría de obispos votara explícitamente en contra de la doctrina revelada y de la fe de la iglesia católica, de todo nuestro pensamiento cristiano, en contra de la Biblia y de la tradición apostólica. Por su parte, el cardenal estadounidense Raymond Burke también instó al Vaticano a sancionar a los obispos que votaron a favor de bendecir parejas irregulares. Dijo, Estos son pecados contra Cristo mismo, y obviamente entonces de la naturaleza más grave, y el Código de Derecho Canónico prevé las sanciones correspondientes. Y también el cardenal Walter Kasper, que no es exactamente un conservador de línea dura, comentó con palabras fuertes la propuesta de reestructurar la iglesia como lo quieren los alemanes. ¿Y qué ha sucedido con las autoridades vaticanas mientras tanto? Hasta el momento no ha habido ninguna condena o declaración oficial de Roma sobre las resoluciones finales aprobadas por el camino sinónal alemán. Aunque el cardenal Pietro Parolin, segundo en la jerarquía vaticana, habló en contra de la decisión de los obispos alemanes luego de la resolución final. Pero las razones que dio el secretario de Estado para esa oposición son preocupantes. El cardenal Parolin dijo que la conferencia episcopal alemana no puede tomar tal decisión que involucre la disciplina de la Iglesia Universal. O sea, que los critica por tomar decisiones que comprometen a la Iglesia. Pero no los critica por su decisión sismática de fondo, que viola el artículo del Código Canónico numeral 1364 que castiga con la excomunión automática al que comete apostasía, herejía o sisma. ¿Está sugiriendo el cardenal Parolin que el pecado del camino sinónal alemán es sólo que ha ido demasiado rápido? Este enfoque de Parolin dejaría abierta la posibilidad de que en algún momento la Iglesia Universal acepte lo que ahora proclaman los obispos alemanes. Y esto nos trae a lo que le dijo Jesús a María Valtorta en el siglo pasado. Cuando llegue la hora, muchas estrellas serán arrolladas por Satanás, que para vencer necesita disminuir las luces de las almas. Esto podrá suceder porque no sólo los laicos, sino también los eclesiásticos, pierden cada vez más la firmeza de la fe. Si a pesar de la luz que todavía emana de la Iglesia sacerdotal, las almas están hundiendo en las tinieblas, se puede intuir cómo será la tiniebla que aplastará las muchedumbres cuando muchas estrellas se apaguen en mi cielo. Satanás lo sabe y siembra sus semillas para preparar la debilidad del sacerdocio, a fin de poderlo enredar fácilmente en pecados. En el caos espiritual y ante la aluvión de las persecuciones, los débiles cometerán el pecado de debileza, renegando de la fe. ¿Esto no es como el anillo al dedo para los sismáticos obispos alemanes? En fin. Bueno. Hasta aquí lo que queríamos contar de que la mayoría de las diócesis alemanas están ya implementando las resoluciones sismáticas del camino chino del alemán, mientras el Vaticano ha dejado hacer. Y me gustaría preguntarte si crees que el Vaticano intervendrá para cortar este sisma o lo dejará avanzar para no crear conflictos que destruirían la Iglesia en Alemania. ¡Gracias!